Para todos aquellos que están buscando lo mejor en calidad de sonido, el mayor profesionalismo Toca en vivo DJ Virginio 1998 todo era un sueño, ser líderes de un movimiento Hoy en día un imperio Dobla un buen récord Damas y caballeros, la gerencia Whiskey Yandere Bienvenidos En la franquicia abandonosa del género, los líderes Intentan detenerme, de ofrecerme, que me sigan, si se duerme Salgan a casarme, que yo no voy a negarme La calle, la velocidad, la adrenalina, el mundo contra mi conspira Pero siempre encuentro la salida Cuando quieran Salgan a casarme, que yo no voy a dejarme Cuando me vean por la calle con la banda Oh hey oh Aquí no existen miedos, seguimos poniendo la presión Le bajamos en caravana con la banda Oh hey oh Aquí no existen miedos, seguimos poniendo la presión Señoras y señores, llegaron los mejores Tú sabes de lo que hablo La liga de campeones, queridos en la calle Papi si tiras no falles, te estamos sentiendo Ese es el detalle Los anormales musicales, el duro que más vale Llegaron los líderes y todos se salen, quieren casarme A pagarme, buscando que con música yo te desarme Apretamos el botón rojo y en tu cara el infrarrojo Ya me lo remata, no el dinero lo recojo Ya tienen pánico, los estratégicos Llegó la caravana de carros exóticos Cuando me vean por la calle con la banda Sé que probaste otro labio porque ya conmigo no estabas Sé que buscaste otros brazos para no acordarte de mí Lo sé porque yo también lo traté pa' ver si te olvidaba Pero parece que a ti te pasó lo que me pasó a mí Por eso andaba buscándote, por eso ibas buscándome a mí Porque nunca encontré una como tú, ni tú encontraste lo que encuentras en mí Por eso andaba buscándote, por eso ibas buscándome a mí Porque nunca encontré una como tú, ni tú encontraste lo que encuentras en mí Sé que no olvidas lo que hicimos, cómo nos comimos Empezamos en la disco y junto amanecimos Mami, vuelve, que yo no te olvido Te confieso que quisiera estar contigo Por eso vine a buscarte Déjame abrazarte Baby, tú sabes que yo quiero devorarte Déjame acariciar tu cuerpo completo Lo de nosotros, mami, no es un secreto Por eso andaba buscándote Por eso ibas buscándome a mí Porque nunca encontré una como tú Ni tú encontraste lo que encuentras en mí Todo empezó con un deseo Sabía que jugábamos con fuego Es que tu cuerpo es un juqueo Me di cuenta que tú me pones travieso Tú me haces perder el control Me mata cuando me besas Tú eres mi adicción Contigo nada me interesa Tú me haces perder el control Me mata cuando me besas Tú eres mi adicción Contigo nada me interesa Tú me haces perder el control Tú me haces perder el control Me mata cuando me besas Tú me haces perder el control Me mata cuando me besas Tú eres mi adicción Contigo nada me interesa Él la lastima y la lastimo también Pero de otra manera que le gusta Tú sabes que tú eres loca conmigo La trata mal Yo la trato muy bien Por eso en la noche me busca Solo mi Puerto Rico Ya no te quiero ver nena llorando Por ese diablo que te está matando Y si él supiera que lo estás odiando Y que encima de mí lo estás olvidando Ya no te quiero ver lamentando Cuando le estará volando Y cuando él llegue aterrice Se va a chocar con la realidad Ya no te quiero ver lamentando Cuando le estará volando Y cuando él llegue aterrice Se va a chocar con la realidad Él te lastima y ya te tiene mal el cora Cuando yo te lastimo en la cama y tú lo adoras Yo ya te he atorado mamacita comodora Y te tengo rompiendo ahora con la batidora Como Ben Cristiano te puse a ver la gloria Ya no le contestes que él es una escoria El dúo con él no borraste tu memoria Y ahora tú y yo somos el dúo de la historia Yo no sé de ella ni por insta No sé de ella No deja ni un mensaje texto No sé de ella Ya no responde ni al teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Ya no sé de ella ni por insta No sé de ella No deja ni un mensaje texto No sé de ella Ya no responde ni al teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella Y desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo Desde que te fuiste yo no te olvido Sacarte no lo consigo El que tú me ignores es un castigo Baby vuelve conmigo No le voy a rogar Pero hace tiempo ni aparece Aunque sea pa' pelear Al menos un texto llamado DM Tiene los sentimientos en un baile Y claro A su nombre me doy otro trago Y quisiera ganar a mi lado Aquí duermo solo porque Ya no sé de ella ni por insta No sé de ella No deja ni un mensaje texto No sé de ella Ya no responde ni al teléfono No sé de ella Será que se buscó a otro No sé de ella 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 Memorias de cómo le hicimos la última vez Que te probé Si hay algo que no mientes el tiempo Y si hay algo que no se lleve el viento Son las ganas que te tengo hace tanto Cada vez que da las once y cuarto Se detiene el tiempo pa' podernos comer No se acaba la noche Ya yo quiero volver A tenerte así Encima de mí Mi cama estaba desierto Y la pusiste a llover Dime que iré siento Que tú vas a volver Pa' tenerte así Encima de mí Y baby sin freno Bésame mucho te lo ordeno Debemos matar estas ganas Que nos tenemos todos tus besos Me saben tan buenos De nuevo quítate la ropa Y llega al extremo Sin ti furioso Contigo tranquilo Siempre le llega al lobby Y rompe con su estilo Sin ropa interior Solo un pequeño hilo Rico el cuerpo y la cara Baby no te asimilo Se detiene el tiempo pa' podernos comer No se acaba la noche Ya yo quiero volver A tenerte así Encima de mí Te confieso que me tienes loco Ese sabor a ti no se quita con nada Lo que pasó Que de entre nosotros El secreto de este amor se guarda Y de esa zona de aquella cama No fue testigo de lo que tuvimos Podrías haber lavado la evidencia Pero sabes que culpable fuimos Los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor No fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Mami Los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor No fue el humor No fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Mami El deseo nos abrazó Y todo empezó Yo te seguía besando Nunca dijiste que no Yo me di cuenta Cuando tu piel se erizó Te confieso esa noche El tiempo se paralizó Soltaste la copa Yo te quite la ropa Tú volviéndote loca Mientras mi cuerpo te choca Se combinan las ganas Con los besos de tu boca Es que siempre me matas Cuando veo que te tocas Los dos Culpable fuimos los dos No fue el humor No fue el alcohol Fueron las ganas de darnos con to' Con to' Con to' Mami Como tú Ninguna Mira donde me manipula Mata volantes de la cuna Lo quiere y no lo disimula Y sigue bailando Bailando Asustando No chucando Manta y ni la pista rompiendo Y la baby se va soltando Igual me toca Bailando se toca Le suda la ropa Ven dame un beso de boca a boca Se vuelve loca Bailando se toca Le suda la ropa Ven dame un beso de boca a boca Dame un beso en la boca No te hagas la loca Yo siempre le llego Si me convoca El pelo se toca La baby se enfoca Se vira Y como mil veces me choca Y se deja sentir Se quiere divertir Cinco de la mañana Y ella quiere seguir Me empieza a seducir Que la disco no quiere salir Mami sigue Que nadie nos da interrumpir Se vuelve loca Tiene, 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 tiene Hace mucho que no sale Y dice que hoy todo se vale Ella quiere de todo y dice que hoy se da Cinco shots en fila Quiere darse ella Es una bandida Dame otra botella Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas a ver a conmigo Para darte contigo Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas a ver a conmigo Para darte contigo Para darte contigo Fuera de ese viento no mueve el almacén Me voy a pegar duro para saber quién es quién Ella está en un tren y yo digo amén Cuando se caliente y se quita el sostengo Una maravilla cuando me pilla Tatuas en el brazo y en la costilla Prenda el motor y a las envidios a su milla Yo con un trago en la mano fallándole la parrilla Todos quieren bailar contigo Se equivocan porque si de aquí tú te vas a ver a conmigo Para darte castigo Quieres probar mi poder Haciéndote bailar de todo En el mix A donde fueron tus besos Tu amor se fue como el viento Te he buscado en otro cuerpo Por más que intento no encuentro Que me hago olvidarte Si todavía hay una parte de mí Que no quiere dejarte ir Extraño tus besos mogados Tu cuerpo sudado Tú loca y yo loco por ti Extraño tus besos mogados Tú y yo entregados Tú loca y yo loco por ti Devorándote otra vez Como la primera vez Tu cuerpo me pedía Que yo te hiciera mía Estás marca de mi piel Que no puedo olvidarte Como aquellas noches que yo te hice mujer Contigo quiero amanecer Mientras ella me bailaba Yo acomodaba la pistola Porque la calle está caliente Y nunca yo la dejo sola Muchos quieren matarme Y sigo respirando humo Y con lo mismo siempre fumo Sobra el alcohol para embriagarse Que la noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Ya que salga el sol bailando reggaeton La noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Mami yo quisiera contigo entrar en calor Y hasta mañana perrearte Duro pegarte bien sólido Y lo que quieras voy a darte Con esa franta roja chula te ves picante Si tu amigo no te guaya dile Salve Carter y la falta siempre en alta Perreando en la esquina nadie la aguanta Pusieron a Chencho y a ella le encanta 120 mujeres pero nadie la subcanta Por su style y por su figura Tu andolera y te modelo la postura Tatuaje en la cintura Tu quieres una aventura Pues sígueme pa' la parte oscura Que la noche es de party y alcohol Dos cachas de mar y nos fuimos a vapor Que pongan un perreo de tego de don Hasta que salga el sol bailando reggaeton Y ni ya sé Memo para olvidarte Aunque a veces se me escapa tu nombre Y es por ti Que ya yo no creo en el amor Que yo me refugio en el alcohol Para pensar que estoy mejor Mejor sin ti Pero cuando estoy borracho y loco Lo que me dan ganas de llamarte Pa' poder castigarte Cuando estoy borracho y loco Lo que me dan ganas de llamarte Pa' poder recordar como lo hacíamos antes Y en otra noche yo quiero darte Como lo hacíamos antes Otra noche yo quiero darte 17 botellas y no me olvido de ella No sales de mi mente por la noche aquella Dejaste la huella Tu brillo destella Tu me lo pides y te bajo las estrellas Te olvido este trato Pero la mente me maltrato Cuando miro tu retrato Me siento como un novato lejos de mi Yo sigo aquí Para dártelo como el día que te conocí Yo te imagino conmigo Se siente el vapor Ya no estás tímida Es una bandida por culpa del alcohol La nena perreando es un 10 Rico debe hacer el amor En la pared es mi prisionera Vende si yo quien pudiera Comerte la noche entera La disco explota en verdad Se siente el vapor Se siente el vapor Todo el mundo es la tuya Nadie se le espere Suena el vapor Pa' que baje Hasta al rato se acomoda el traje Sigue meneándote así Baby me tiene travese Bailando te ves spicy Perdiando un ritmo de tiny La jarda corta y sabes que se te ve el panty Tú y yo los más sueltos como Joel y Randy Es que hay un poco sabia candy Dale pa' la barra y cuando me agarra Se vira de espalda y el pelo se amarra Quiero la disco y el DJ suena la chicharra Y sigue sudando hace el cuerpo de guitarra La baby llega, nadie la cree ni cuando el bajo suena Ella lo mueve, estoy en el país se desordena Mi caminera tiene la lupa en las venas Cuando me rosa, me desmantó Se siente el vapor Todo el mundo es la tuya Nadie se le espere Aunque deja el calor La nena, ven y me jodieron ¿Cómo te vas? Hace tiempo que no sé nada de ti En realidad Aún no he podido olvidarme de ti Admite que yo soy la única Que puede dedicarte a este tema Pero prefieres una básica Porque ella nunca te dará un problema Y aunque haga porque no te acuerdas Lo tuyo y mío era real Yo pienso en ti incondicional No quería que tuviera final Porque No puedo olvidar tus besos mojados Ni la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos encontrados La luna fue testigo Te doy un besito Dame la peja en la pared pegadito La noche nuestra es una noche muy mítica Mami Tú siempre acuerdas porque sabes que eres pa' mí Quédate un rato, quiero chingarte infinito Tú me deseas porque no te necesito Y no hagas caer tu olvido Mami sigo grave Y tú tienes el jarabe Lo rico que sabe Darte un besito mía suave Toma la llave Toma la clave, hazme el amor y que se bañen los cristales de la nave No dejo de pensar en ti Siento que Tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvidar Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Y tú podrás vivir con él Pero la primera vez no se olvida No se olvida Tú sigues pensando en mí Aquí lo besos de aquí Porque sé que no olvidas cuando yo te comí Te besé Te acaricié Tenía que terminar lo que comencé Yo sé que tú me extrañas Que lloras en la ducha cuando te bañas Sigues con él pero tú lo engañas Él no te llena, solo te daña Y tú pensando cuando lo hicimos en la cabaña Y tú podrás dormir con él Pero nuestros besos no los olvidas Tú no me olvidas Lo hacemos de nuevo Bebé yo te quiero romper y no es el corazón Sin miedo, sin de amor Yo sé que tú al igual que yo sientes la sensación De volver a repetir aquella noche conmigo Conmigo Si lo mantenemos en secreto Pa'l mundo somos amigos Amigo Y aunque sea un delito Quiero robarte pa' comernos calladito La bellaquera yo soy el que se la quito Soy tu vuelvo favorito Y aunque sea un delito Quiero robarte pa' comernos calladito La bellaquera yo soy el que se la quito Soy tu vuelvo favorito No me niegues que yo soy el que te caliento Te lo hago lento Sé que estoy en tus pensamientos No tolero tu movimiento Estas largas son mi alimento Tengo tu tratamiento Dura como cemento Prendemos el medicamento Y tiembla el apartamento Y sudados los dos En un piso 22 Ella se transforma en una gata feroz No hay quien la pare después de las dos Y se derrite cuando llega el boss Suéltate el pelo boca arriba En la cama tendida Se hacen las buenas caras de santa Pero te juro que ella es una bandida Baby yo sé que a ti no te importa Te imaginas Tú y yo haciendo cosas indebidas Abusando de mi debilidad Sin piedad Haré lo que tú decidas Tú me decidas No hace falta Ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo Eso se siente Tan caliente No hace falta Ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo Eso se siente Tan caliente Este es el show En mezclas Del DJ Perdido Eugenio Sin tocarte Siento tu piel Solo contigo Tengo ese poder De imaginarte La ropa quitarte Lo hemos hecho bastante Vamos a hacerlo otra vez Mami yo te hago el favor Solo si te dejo ver Mami solo dame un gol Pa' ayudarte como es Sin piedad Daré lo que tú decidas Tú me decidas No hace falta Ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo Eso se siente Tan caliente Baby No hace falta Ni tocarte Pa' comerte Si con los ojos puedo desnudarte Sin decirlo Eso se siente Tan caliente Desde Unita, Paraguay Toca DJ Yeripiñe Yeripiñe Ni toxic Pe CA Yeripiñe Yeripiñe Tu pelotas Gracias por ver el video.